Dejar una casa solo hoy día es riesgosísimo, ¿no? Estamos ya en la comunicación con César Ortiz, Presidenta de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, Prosec, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa te escucha. El tema es muy importante, consejos, medidas a tomar en cuenta por esta Semana Santa. Señor Ortiz, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa, con tu gusto, muy buenas noches. César Cacazca Torres, buenas noches, un saludo a toda la audiencia y a la orden, a las preguntas que ustedes querían comentar. Así es. A ver, vamos a comenzar dividiendo un poco la entrevista con las familias que están viajando, que seguramente ya están viajando, que han decidido viajar todos en familia, de repente a Ayacucho o alguna zona de nuestro país para pasar un fin de semana de recogimiento y reflexión. ¿Cuáles son los principales consejos que tienen que usted que darle, por favor, cuando la casa está sola, vacía? Bueno, lo primero es que los ciudadanos, en su mayoría, viven una falsa situación de seguridad, y eso hay que advertirlo. La gente cree estar segura cuando es todo lo contrario, ¿no? Ya se sabe perfectamente que no hay que dejar la casa sola, sin embargo, la gente lo hace y no revisa las cosas mínimas y básicas que hay que hacer. Por ejemplo, los elementos de la casa, marco, chapa, puerta, las ventanas, el anclaje, las luces. Yo me pregunto a la gente que está ahorita disfrutando de un campamento, que está disfrutando de una provincia, ¿ha chequeado todo eso? ¿Ha chequeado sus sistemas? Cerco eléctrico, alarma, las cámaras, el pulsador, que todos se encuentran en buen estado, porque en realidad no es lo que ocurre. La gente no hace un análisis de riesgo, no verifica las cosas que estamos hablando hoy día. No es igual vivir en una casa que un edificio, un condominio, cuidado, son situaciones de seguridad preventiva completamente distintas. Pero la gente tiene que saber y tener claro qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, si van a salir de su casa, ¿no? Dejar una casa sola hoy día es riesgosísimo, ¿no? Pero igual ocurre con los edificios o condominios, porque claro, hay gente que se queda y no viaja. Pero lo que pasa es que yo pregunto ¿cuántos porteros de los edificios son de una empresa que está registrada por la Azucamete? Muy pocos. Lo que tienen es una seguridad de porteros informal, que no están capacitados ni entrenados para manejar una crisis de seguridad que se pueda presentar. ¿Qué protocolos se están llevando hoy día? Por ejemplo, hay mucha gente que se ha quedado y está pidiendo comida seguramente para que lo lleven al edificio, al condominio. Y entonces el protocolo preventivo es que el delivery quede en recepción, que no ingrese al edificio, porque cuando ingresa, ¿qué están haciendo? Algunos de ellos que están vinculados con la delincuencia. Están filmando, están chequeando, están tomando fotos. ¿Y cuántas veces han ingresado? Dos, se ha salido uno y uno se ha quedado adentro y después se ha venido el asalto, ¿no? Entonces todas esas cosas que son detalles que aparentemente no se están revisando porque hay una informalidad en la seguridad privada increíble, ¿no? Y también quiero decir, y no quiero dejar pasar, el asesinato de este joven en manos de este que limpia vidrios en el centro de Lima, estaba con su enamorada, le fue a limpiar el vidrio, dijo que no, no quería, y agarró de cóldera con una tijera y lo mató. Entonces, ese es un extremo. Pero todos los días la gente se queja, por lo menos a procedos llaman, de que estas personas prácticamente extorsionan a la gente para que de frente le echan agua a la parabrita y si usted no le paga, el carro se lo rayan, muchas veces lo insultan, lo empujan. Y quiero hacer un llamado a los alcaldes. Hasta ahora los alcaldes no han hecho nada y esto que estamos comentando, o sea, hay casi todos los distritos de la capital. Y entonces, incluso yo soy vecino de Miraflores, acá el alcalde nos ha cambiado el biotipo, los serenos. Hoy día vemos mucho menos serenos y con un biotipo que no era el de antes. Y eso está ocurriendo a nivel también de los demás distritos, de los policías distritos de Lima, metropolitana. Así que los alcaldes tienen que decirnos qué están haciendo y qué tienen planeado hacer para mejorar la seguridad que hasta ahora no dicen nada, están calladitos. Así es. Entonces, como primera recomendación, señor Ortiz, si vamos a viajar, dejar a alguien en casa. Yo le cuento un poco mi experiencia cuando me fui de viaje el año pasado, lógicamente que yo tuve su asesoría en vivo. Yo dejé a alguien en mi casa, yo le pagué por los días, entonces siempre estaba en constante monitoreo, era un familiar. Ese familiar recibió el sueldo por quedarse cuatro días en mi casa y además por cuidar de mis mascotas. Es una inversión que uno hace, pero sabes que hay alguien que está cuidando tu casa y que está a las 24 horas del día ahí. ¿Y qué es de tu confianza? Bien, estamos en la comunicación con César Ortiz y ya me va a responder justamente lo que yo le mencionaba. ¿Lo principal o lo ideal sería dejar a alguien de tu confianza en casa? Parece que se ha cortado que a ti busca lo que me ha estado usted diciendo, o sea, ha habido como un... Sí, no se preocupe, se lo repito. Yo le comentaba que lo ideal es, bueno, si vamos a hacer un viaje en familia, invertir quizás en contratar a alguien de confianza que pueda quedarse en la casa y que esté monitoreando completamente lo que pasa. Además, hay gente que pone cámaras de seguridad y puede estar viendo lo que hace su inquilino, la persona contratada. Si es de la familia, mejor. Sí, en tanto y en cuanto, digamos, uno de esas personas responsables al cuidado de la casa, es correcto, ¿no? Pero responsables, si digo esto porque hay personas que, por ejemplo, dejan al abuelito que tiene ochenta y tantos años al cuidado de la casa o a un adolescente con enamoradita de 16, 17 años al cuidado de la casa y esa casa no está guardada por el abuelito o por este adolescente, ¿no? Además, hoy día tenemos que pensar en ser solidarios como vecinos, como éramos antes, en los 70, que una persona se preocupaba por su viviente y por el costado. Se preocupaba en la calle, en la cuadra, si hay un camión, por ejemplo, enferiado, un camión extraño, llamaba inmediatamente a la comisaría del sector, llamaba al perenazo, ¿no? Hoy día no hay eso, solidaridad. Hoy día a la gente realmente no le interesa la seguridad del vecino, ven su propia seguridad y eso es un error porque la delincuencia se aprovecha esa indiferencia ciudadana para comenzar a trabajar y operar en el delito como quieren, ¿no? Es cierto, no trabajamos en comunidad, señor Ortiz, no estamos trabajando en comunidad, no estamos advirtiendo, mira, yo estoy víctima de robo, ten cuidado, asegura tus puertas, contrata de repente cámaras de seguridad, pon un sistema, pues, eléctrico. Ahora, hay gente que piensa que poniendo cámaras, un sistema eléctrico y contratando a una vigilancia privada ya está segura, ¿cuándo puedes estar seguro, seguro en este país? ¿Cuándo tienes que invertir para tu seguridad? Primero le diría que la seguridad total no existe ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Israel, o sea, no existe, la seguridad 100% no existe. Y lo otro es que la gente piensa y cree, por ejemplo, eso fue filmado, el que mató a este joven, que limpia los vidrios, el centro de monitoreo ha estado viendo, me imagino yo, hay que investigarlo en tiempo real, porque eso está grabado, cómo lo han matado. Las cámaras son para eso, para el registro, no son para mandar inmediatamente ayuda o apoyo. Exitosa. Por eso le digo, la falsa situación de seguridad se da porque la gente no tiene conciencia de qué elemento, qué sistema, qué respuesta podrían dar o no podrían dar. Entonces, para mí, Lima tiene un alto riesgo a la gente que vive en la ciudad de Lima, en el Callao y en muchas ciudades del país de ser la próxima víctima de esta vorágine delictiva que se está dando, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, seguro, seguro, al 100% nadie se lo puede garantizar. Nadie. Hasta la gente que tiene guardaespaldas, que tienen armas y todo, tiene un riesgo también y de hecho, ¿qué ha pasado? Miren, ¿qué es lo que pasó hace dos semanas atrás cuando este gerente de un banco está caminando con un Rolex y le paga un delincuente y le mete un palazo y los asaltos y tienen los Rolex, ¿no? Entonces, ¿y por qué comenzó esto? Porque hoy día llevar pues un Rolex, una cadena de oro, o sea, hoy día hay que andar con un perfil bajo, no podemos andar nosotros mostrando este tipo de cosas porque la delincuencia nos respira en el pueblo. Un paso adelante de la delincuencia. Efectivamente, si vamos a estar con una cartera, con un Rolex, con joyas de oro, con un iPhone expondiéndonos en el centro de Lima o en cualquier lugar como usted dice, bueno, lógicamente podemos ser víctimas, por eso un paso adelante de la delincuencia. Ahora, ¿cuáles son sus consejos cuando viajamos en nuestro auto con la familia de noche por la carretera? Y hay algunos falsos operativos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales consejos, por favor? Las principales recomendaciones. Es una costumbre en Semana Santa que los jóvenes sobre todo van a los campamentos, ¿no? Sobre todo a las playas del sur. Mucho cuidado ahí en los campamentos. No se pueden alejar del campamento porque ya han habido violaciones en anteriores años a chicas que estaban los delincuentes, los violadores, cerca, porque saben que hay parejas que se van del grupo, se alejan del grupo y es ahí donde los atacan. Todos tienen que llevar y conversar en este campamento silbato, linterna, para tener unos protocolos preventivos, cosas que actúan inmediatamente en grupo, ¿no? Hoy día, como puedo repetir, el delincuente hoy día se nimetiza incluso, fíjense en el lugar que van a acampar ahí, pero son delincuentes que están esperando un descuido para cometer sus fechorías, ¿no? Entonces, mucho cuidado a estos jóvenes. Siempre es recomendable que tengan el número de la comisaría si van, por ejemplo, a Cañete, de la comisaría de Cañete, del sector, siempre hay carros de la policía de carreteras, hay que parar y decir, por favor, denme su número para entrar a su emergencia. Es que no somos proactivos en seguridad preventiva, nos confiamos mucho, el ciudadano es muy confiado, por ejemplo, ¿cuánta gente ya usó redes sociales, internet, para comunicar que están fuera de Lima, que van a estar hasta la próxima semana? Eso es gravísimo porque la delincuencia se está monitoreando las 24 horas precisamente esa información que se la regala el ciudadano y la posible próxima víctima, ¿no? Así, y eso le pasó a una conocida conductora de televisión. Usted recordará que ella estaba posteando absolutamente todos sus días, se fue a la playa, cuando regresó le habían robado dinero en efectivo y la laptop, ¿no? Y artículos electrodomésticos porque ella, como es un personaje público con miles y miles de seguidores, había posteado dónde estaba, el restaurante, la playa, con quién estaba y prácticamente nos decía que la casa estaba sola. Así es, y además tenemos nosotros la mala, o es una mala costumbre de ir al celular, las apps, las claves, de las tarjetas, tener todo ahí y la delincuencia cabe perfectamente a que eso es así, ¿no? Por ejemplo, yo le digo lo que yo hago, ¿no? Tengo 42 años en seguridad, yo tengo mi celular de alta gama, con el cual estoy conversando ahorita usted, y tengo un celular de 200 soles, eso se ve chiquito que no, y cuando salgo, por ejemplo, voy fuera en estos días que no son días normales, cuando uno sale, se demora, va por aquí, va por allá, y entonces uno tiene que andar con ese perfil bajo total, ¿no? Si ven un celular de las características que yo le digo que hay que tener un segundo celular, va a ser improbable que alguien me lo siga a robar, no imposible, improbable. Pero al menos el gaso no es el mismo. Es obvio que la delincuencia va a querer ese celular, ¿no? Y entonces la gente tiene ese celular, pero encima tiene todas las aplicaciones de los bancos, de las tarjetas, ¿y qué hace la delincuencia? Agarra, lo asaltan, y lo van a pasear muchas horas para que cambie el día siguiente y pueda seguir sacando la plata que usted tiene de positar en sus cuentas. Señor Ortiz, ya para cerrar, ¿cómo evitamos o qué hacer frente a estos robos dentro del transporte público en las carreteras, en los transportes terrestres? Mire, es bien complicado ahorita, digamos, hacer seguridad preventiva en las situaciones que está viviendo el país, ¿no? Pero uno tiene que transitar de noche, por ejemplo, ya agarrar carretera es bastante complicado. Parar en un grifo es bastante complicado a estas horas, ¿no? Ir a un casero automático, si está usted, porque hay gente que se olvida, no, no, no ha pensado bien en todo lo que tiene un casero al día siguiente para el desayuno, las compras que tiene que hacer, y salen en la noche un casero a buscar un casero. O sea, esos son errores que los capitaliza la delincuencia inmediatamente. No podemos seguir nosotros viviendo con ese facilismo de estar pensando que la víctima va a ser el otro y no uno. No, ese es un gran error. Así que uno tiene que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida hoy, en todo momento, en todo ámbito, porque en el lugar que menos piensa, ahí podrían hacerlo víctimas. gracias César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, ProSec, por esos consejos que vamos a ponerlos en práctica. Muchas gracias y buenas noches, que tenga usted un gran fin de semana.